Bueno, en el final no termino y queremos que esta asamblea sea lo más breve y fructífera posible. Con lo cual, le doy un paso a Alfonso para que él nos enseñe el dedo del presupuesto de Paralucía. Alfonso para que él nos enseñe el dedo del presupuesto de Paralucía. Alfonso de culpas, sale 15 años por todo sobre el beneficio de internet. Pero ha de notar que hemos gastado 5.000 menos en la deputación. Los pibes eran 5.000 menos ahora. O sea, que el riesgo se quedan en su mía. Bueno, y en las previsiones, pues hemos bajado también un poco el ingreso de culpas porque Porque se prevé que algunos han desaparecido un par de asociaciones y otros, parece que les cuesta mucho pagar. Porque, como tiene cerrado el efecto, no se os va a necesitar pagar. La asociación de la Diputación es que se llama Nusmas, la de la Ayuntamiento, los que ha previsto 1800, pero también después de haber hecho este pacto, nos ha dicho que nos pagan más o menos la mitad. O sea, que eso va a llegar a este pacto. En total, están previstos 1800 euros. Y el Vasco es el de personal, que es una memoria, por tanto, no tiene muchas propiedades, pero tiene 1800 euros. En la administración, 3.500, la administración de los Vasco, el teléfono, papel, tinta, recibir a la visita, etcétera. Luego, tenemos la comunicación con la memoria y luego los suportes que están todos escritos, que vienen a salir los 1900 euros. Luego, pues, no sé, intervenciones ya tenemos por más asociaciones, porque hacemos algún viaje para visitarlas, porque, pues, no sé, todo el proyecto, pues, es el oído, pues, no sé, todo el proyecto que está empezando a hacer una academia, con la Magda, con la Diputación, o autogestiones, también visitas a las asociaciones, etc. 74700, estos son números a la strad de gran fruto anterior, desde que no hay referencia especial. La Asamblea Federal también 44800 son los años, pues este es el local y algunos bastantes respondieron a esto. Y por supuesto me llevo para formación, porque nuestros profesores no votan, pero al final, este es el local, por lo que nos informan en el Unión, para tener los conceptos que no se canse. En total, que tenemos prevista la entrada de 8800 euros y las 8800 también, a pesar de la cuenta. Este año lo único que tenemos más cuidado, como va a seguir la Diputación, para que no nos hagan volver los 5.000 euros por todo este año. Y nada. Gracias. Ya les tengo una acción especial, pero no son nosotros, que ya parece en la memoria, podéis estudiarlo, y ya sabéis también que los equipos con los ojos para la disposición. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Ya está. Vale. Como os he dicho antes, los sensores de cuentas y de astas, que os los voy a nombrar, Por ejemplo, los de cuentas fueron Agustín de Toro, de Toro, perdón, del Coreca de Elbao, Merche Bay Zarrar, de Munía y Pilar Fuentes de Elbao. Estaban de acuerdo, aparte de acuerdo de la auditoría de Zubizarreca Consulting, que la vieron por buena. Y los sensores de actas fueron Juan Carlos Hernández, de Abando, de Bilbao, Uri Salazar, de Begoña, también de Bilbao, y Carmen Uruchúa, de San Fuentes. También vieron por buenas las actas. Antes, igualmente, yo dije que si queríais que nos saltábamos la votación, pero bueno, si vamos a hacer el protocolo, por favor. Tenéis las papeletas, la verde está de acuerdo, la blanca es que no botas, que te asquines, y la otra es que no. Sácame las papeletas, por favor. Gracias. Yo, por lo que digo, distinto y le digo a sonreles. Entonces, damos por aprobada las dos. El que haza, si ahora hay cuentas, pues vamos a sacar otra vez para las cuentas. Vale. Por unanimidad. Gracias. Gracias. Pues, he hecho los plentes. Pasamos. Yo, el programa de actividad que le he hecho. Tú has terminado de presentar todas las cuentas, el presupuesto para la venta de prima. Las presupuestos están presentados. ¿Eh? Las presupuestos están presentados. Vale. Pues, dicho esto, pasamos a todos los cuentos. Entonces, dan a Ricardo Barra, que intervendrá y que nos va a hacer una exposición sobre una de las cosas de la formación, pero sobre el dominio de Google que tenemos con monaruxiac.org. Adelante, Ricardo Barra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde la última asamblea que hicimos en este mismo lugar de la pasada, uno de los motivos más importantes de nuestras protestas o requerimientos a las administraciones públicas y a las privadas, han estado claramente determinadas por la unereza digital. Esta maldita distancia que crece de día a día entre las personas conectadas a través de telefonía y internet, con otras empresas, administraciones, con entidades por un lado, pero también con familias, con amigos o con compañeros, por otro. Y hemos estado en la calle, hemos enviado comunicados, cartas, nos hemos reunido con políticos, agentes de la administración, para solicitar con prevención y ayuda a los compañeros y compañeras directamente afectados por esta red. Y, bueno, nunca, nunca. Ahora mismo más. Y bueno, ya, ya está. Y bueno, ya está. Magárez Caputo Garán, Arafa con González Acuán, Colabro Auxen, Eta Arte Auxen, Mayón. Así, las protestas primero, reuniones después con la fiel laboral, han permitido redireccionar en parte sus pretensiones y ayunar todas las citas presenciales enfocadas.